Hoy vamos a hacer una comparación entre el Glycerin 20 con el 21. Se supone que el 21 sale hasta febrero, pero a mí me llegaron dos pares. Entonces decidí hacer esta comparación entre un Glycerin 20 y un 21. Que en realidad no tiene mucha diferencia si hablamos en la suela. Al compararlos casi le hicieron un poquito más grande esto y luego le pasaron como un metal mientras estaba caliente en la suela. Y le hicieron un... Igual aquí le embarraron un poquito más arriba. Pero la verdad no le veo. Le veo un poco más gordo a esto. Que esto sí parece un poco a lo que es el Ghost o la Adrenalina. Esta es una Adrenalina GTS GTS 23. También este salió el año pasado. Estos son Sauconis y pues Jocas. Pero el punto era cuáles han sido los cambios de 20 y un 21. Entonces veo en la suela obviamente si se nota que este se ve un poco más resistente, más fuerte. No sé tal vez porque este ya está usado. No tengo otro por aquí para poder compararlo mejor. Pero si en la parte de abajo si se nota bastante la diferencia. Este tiene como más tracción. En la parte en lo que es el material, este material se siente mucho mejor. Se siente de una calidad mejor que este. Si este puede que esté un poquito más suave que este. Este es un poco más duro. Es más como el Ghost 15. Que no sé cómo decirlo. Bueno, siguiendo con esta. Vemos que dice que le inyectaron nitrógeno. Yo no sé de zapatos para atletas para correr. Prácticamente yo solo los vendo. No sé. No conozco su material. Pero si me ha interesado un poco conocer más sobre ellos. No me vino nada de mi size. Si no estuviera usando ya los Brooks. Bueno, si ustedes tienen opinión sobre este zapato. Alguna pregunta. Dónde los conseguí. No me acuerdo. Pero me llegaron dos. Gracias por ver el video. Y si no lo vieron también gracias. Y a los que vieron el final. Thank you so much.